¿Qué tal, Monchi? Ya vamos a empezar a jugar. Mira, mi toalla terrible. ¿Qué está otra vez? Mi toalla terrible. Vamos a jugar un búfalo. Un clásico. Un clásico búfalo Pittsburgh. Un clásico búfalo. Que ahorita se está cargando. Se tarda un poco en cargar. Ya está ahí. Uy, 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 uy. Está re bueno. Lo que acabamos de ver es que podemos este... Estamos viendo que puedes cambiar el uniforme independiente, ¿no, Monchi? Sí, le puedes poner el... El casco de los 60, por ejemplo, el búfalo. El jersey de los 90, con los calcetines de los 2000, ¿no? También puedes usar este... El casco amarillo de los Steelers antes de que lo cambiaran. Está bueno, está bueno, eh. Y, de hecho, como... Ya se parece. Ya se parece. Ya se parece. Bueno, pues empezamos a jugar, Monchi. Ahí están las cosas que hemos visto que cambió. Primero, el sistema de armas no lo vimos presente. No lo vimos. No. Otra cosa es... La selección de jugadas... Ya no tienes el... Como mosaico de seis. Ya tienes de cada tres. Lo vas modificando como el Madden de antaño de Genesis y demás. Exacto. Las animaciones están muchísimo más nítidas, pero también el nivel del juego está un poco más... Está más lento. Un poco más lento, efectivamente. Que, de hecho, no está tan rápido. Porque las gráficas son un poco más pesadas. Efectivamente. El turbo no está... Hace como que no agarra... No está turbo. Monchi. Ya sabemos contra quién vas. Ya, contra él. Contra... ¿Estás nervioso, no? Sí. ¿Estás nervioso, Monchi? Cualquier rival es fuerte. Eso nunca se lo subiden. Cualquier rival es fuerte. No tendrías mucho. Acuérdense de la frase de la NFL de Any Given Sunday. Y Any Given Sunday, el mejor equipo puedo perder contra el peor equipo. Es la ley de la vida. Es el deporte de los deportes. Es el deporte de los deportes. Contra... No sé quién. Es de los deportes. Pero... El fútbol americano es de los deportes más justos del mundo. ¿Sí? Sí. Sí. En verdad me lo quiero robar. Imagínate... De escenografía en mi cuarto. Luego le pintamos cosas. En ese es Troy. Troy por la malo. El mejor Strong Safety de la liga. Número 43, Strong Safety de los Pittsburgh Steelers. Monchi, acabo de ver una cosa muy buena. Porque te acuerdas cuando te ardes, ¿no? En las intercepciones o en los fumbles. Es casi... Bueno, en los fumbles más, te ardes mucho más. Y ahorita, lo que habíamos dicho antes, en Maddens pasados, es que hacías un fumble y ya recuperó el otro equipo. O sea, por eso te ardias. Pero ahorita sí tiene algo de destreza. Es decir, o sea, si hace el fumble, el equipo contrario. Bueno, o el equipo con el que... Contra el que estás... Contra el que estás jugando. Suéltale el balón. Y ahí te dice la máquina, bueno... El Madden. Apachurra X para no soltarlo. Apachurra Y. Apachurra A. Para recuperarlo o estarlo peleando. Entonces, pues ya, por lo menos tienes tú el control del... Un poco más chiste, ¿no? Nada más lo pierdes y ya. ¿Ahora sigues a perder? Un juego de EA y Hasbro de EA y yo. ¿Sabes cuál es el problema? En verdad no me quiero llevar eso. O sea, eso es... Ya no seas intenso, Monch. Dios mío. Monch es fan. Tiene estas huevillas. Mievilla. Y ya maltratada por los años de uso. Lo que quieras. Vas a escoger a Dallas, supongo. Obviamente. Y tú vas a agarrar a... A los Patriotas. A los Patriotas. A los Patriotas. ¿A quién le vas, Monch? No sé. No, güey, de ellos dos. Ah, no. La verdad... Yo creo... La verdad que le voy a manchate por la experiencia que tiene en el juego. Aunque le vaya a Dallas. Aunque le vaya a Dallas. No lo soporto. Pero no hay... O sea, no soporto a Dallas. No manchate. Quiero hacer esa aclaratoria. A Dallas yo no lo soporto. Me parece muy bien. Entonces, el triunfador. Esperemos. Tú vas a escoger, por supuesto, a los estiles. Y ahora, ¿lo vas a escoger a quién? Dallas. Dallas. ¿Qué pasó, Monch? Hubo un fumble. ¿Y qué hiciste? Fue horrible. ¿Por qué? Porque tuve que apretar muchos botones y no sabía qué estaba pasando. ¡Pañuelo! ¡Pañuelo! ¡No! ¡No está! ¡Un truy! ¿Cómo va a ganar? Muy cerca, ¿eh? Muy cerca, ¿eh? Muy cerca. ¿Sí? ¿Es verdad? ¡Robado! ¡Robado! El que casi me hace es... Ya que fue mi culpa abajo. ¿Dónde estás? A ver, déjame ver. ¿Estás bien? Ok. Este... Bueno, pues voy a jugar Búfalo. Contra Paz. Un clásico. Divisional. Contra Paz. ¿Ande? Ah, sí. Por todo está jugando increíble. Está jugando increíble. Monch. Voy contra ti. Sí. Los rostros de la pasión. No, creo que eres el que te entiendes como güey. ¿A yo? Hace unos momentos Monch me ganó 3-0, ¿eh? No. 14-7. 14-7. Y ahora, pues, es mi venganza. Permítame, tengo que grabar esto. Ya puedes cogerlo. Monch. Estamos en tiempos extras. 3-3 quedamos. Están muertos. Quedamos 3-3 empatados. Estamos en tiempos extras y no... Nadie ganó. Nadie ganó. Como hemos acordado, va a ser un volado. Va a ser un volado. Y tú lo vas a cantar. Ok. O dos de tres. ¿Dos de tres? Sí. Tú la cantas sola, yo la canté. Sol. Sol. Águila. Ok. Llegó una pérdida. Ok. La cantas. Sol. Águila. El fútbol americano es de los deportes más justos del mundo. ¿Sí? Sí. Nuestro partido fue muy bueno. La verdad fue... La verdad es que... Es el mejor partido de todos. El mejor partido de todos. Porque además tuvimos que quedar empatados. Bueno, no. Es que quedamos empatados. No, no, no. Quiero decir que hubo una jugada, la última del partido, dos segundos, tiempo extra. Así, escuadra abierta hacia Heinz Ward. Agarra Heinz Ward solito, 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 solito. Ya iba a notar que estaba una yarda y de repente llega así el coronel de puntón, de la nada. Entonces, me ponen la yarda uno. Estuvo bien. Lo que te iba a decir es que también aplicamos... Bueno, tú aplicaste y en los juegos que hubo, aplicaron la coreback sneak. Sí. Y ya es parable. La core... Era como un cheat. De hecho, si recuerdan, si recuerdan, antes que lo habíamos comentado en repetidas ocasiones, que el coreback sneak era imparable. No había ofensiva, digo defensiva, capaz de detenerla. Sí. Y ahorita sí ya es... Ya es parable. De hecho, tú me paraste con un... Yo te paré con un coreback sneak. Me paraste con un coreback sneak. Exacto. El soundtrack es buenísimo. El soundtrack es buenísimo porque, a diferencia de otros Maddens, donde meten canciones como nuevas, donde ha sido plataforma de lanzamiento de Fall Out Boy y demás, y los soundtracks de EA, ahorita se fueron un poco más a lo clásico. Entonces, ya tienen excelentes rolas como de Pantera, tenemos a Beastie Boys, tenemos a Mastodon, tenemos a Hellmint, tenemos a Iron Maiden. Korn. Korn. No, 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 está... Yo creo que, en verdad, el soundtrack de Madden 10 es el mejor soundtrack que ha sacado EA en todos sus juegos. Oye, este 14 de agosto, ¿no? 14 de agosto, Xbox 360, PC3 y Wii. El 14 de agosto ya nos dijeron que ahora sí es el D-Day. El lanzamiento lo van a encontrar en cualquiera donde ustedes estén. Y, a final de cuentas, es muy similar al gameplay. O sea, tú agarras el Madden 10, eso sí cambiaron unas cosas, pero te adaptas rápidamente y fácilmente. Sí, hay que volverte a acostumbrar, ¿no? El playbook, un poco donde están las cosas, las jugadas. Todos están sus juegos favoritos. Lo que está bien padre, me encantó, fue el fútbol. Por eso te quiero, quiero, quiero decir que acaban de meter una formación nueva en todos los playbooks de todos los equipos. Increíble, increíble. ¿Se acuerdan ustedes a Miami con su Wildcat? La acaban de meter y está en un play, en el playbook nuevo, en todos los equipos. Cuando pasan al corredor aquí, ponen al corredor. A un corredor. A un corredor de... ¡Vamos! ¡Ay, arda de pararte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!